Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com En el día de hoy vamos a ver cuál es el resultado que se obtuvo con la práctica del anillado Sean ustedes bienvenidos Como pueden ver en el video, el anillado es una práctica que se hace para eliminar la corteza del tallo de la planta Y romper el flujo de nutrientes de las hojas a las raíces De esta forma se acumulan nutrientes en la parte superior de la hoja Y se produce una inducción en la floración del aguacatero En estos momentos estamos viendo el resultado de esta práctica a nivel de campo Y queremos compartirla con ustedes a continuación Estamos hoy acá en la finca de uno de nuestros productores asesorados Conversando con uno de los técnicos, amigo Joangel Entonces, Joangel, explícanos un poco cómo ha sido tu experiencia en relación a las plantas que se han anillado Y las otras técnicas que hemos aplicado en relación a lograr la desfoliación de las hojas ¿Qué experiencias tienes tú en lo que hemos hecho hasta ahora? Bueno, desde mi punto de vista, observando todo este tiempo el trabajo que venimos haciendo en conjunto Se ha venido trabajando con una desfoliación y un anillado Para inducir una floración En el cual aquí tenemos un árbol con una rama anillada Con un total de un 100% de floración comparada con el resto de las ramas no anilladas En el cual aquí tenemos anillado y la desfoliación Y obtuvimos un resultado exitoso en la floración En cambio, en la mata, en la rama no anillada Hay desfoliación en cierta parte de la rama Pero no vemos la misma respuesta de la floración Y aquí tenemos otro árbol completamente desfoliado Con sus ramas anilladas Dos ramas anilladas El cual también nos da la respuesta de floración Si hacemos un análisis, lo que veo en respuesta del árbol Es que el anillado tiene más influencia en el momento de inducir la floración Que una desfoliación sola sin el anillado Entonces, para mi punto de vista Es muy importante hacer el anillado para inducir una floración exitosa Aquí estamos viendo el anillado Que ya cicatrizó, ya selló completamente la herida Y empieza a funcionar normalmente en la planta Ahora aquí estamos viendo la floración Y estamos viendo como toda la rama está floreada Con muy poca hoja porque la planta ha sufrido estrés Y entonces vemos toda la floración que trae esta rama Pero si comparamos con el resto de la planta Que no fue anillada No tiene absolutamente ninguna flor Está sufriendo el estrés hídrico que se está produciendo en estos momentos Pero no tiene absolutamente nada de flores ¿Y en qué ayuda hacer análisis foliares A la hora de tomar la decisión de la fertilización y la floración? Eso es un punto muy importante Y que no se debe obviar Porque de ahí vas a las decisiones que vas a tomar Sabes qué vas a ajustar Si necesitas bajar de nitrógeno O mantenerlo O si necesitas algún incremento de potasio O más este boro Entonces con ese dato vas a manejar Los parámetros de cada fertilización que vas a hacer Como ajustarla o minimizarla Por ejemplo con el tema de la fertilización nitrogenada ¿Qué hay que hacerle al aguacatero para ayudarlo a la floración? En el caso de la fertilización Hay otra serie de conjuntos que hay que manejar Haces el anillado Tienes que manejar un estrés adecuado Con el riego Bajar la fertilización nitrogenada No excederse O mejor dicho no hacer nada Y hacer aplicaciones de microelementos Boros, zinc Para estimular el árbol A que haya un mejor Porcentaje de floración Y cuajo Cuajo de frutos Y Que es al final lo que estamos buscando Que tener un mayor porcentaje de cuajo de los frutos Aquí vemos el cuaje de los frutos Cuando hay una buena polinización Y una pregunta ¿Cuántos años llevan haciendo ustedes anillado en esta finca? Esta es la primera vez que lo hacemos generalizado Porque nosotros ya nos echó una prueba de anillado Sobre todo en la variedad Choquete Para lograr estimular la floración en esa variedad El cual en ese momento no hubo respuesta alguna Y ahorita sí se hizo generalizado al todo el lote Tanto polo como Choquete ¿Cuál es la diferencia entre anillar y no anillar En los años que han anillado y en los años que no han anillado? La diferencia es que Anillando Se obtiene una respuesta muy exitosa En la inducción de floración O el porcentaje de flores Que se obtiene por rama o árbol Aquí nos encontramos con un árbol Que tiene una fructificación bastante avanzada El cual es producto de un anillado Que se ejecutó en la misma época O en el mismo tiempo Que se realizaba en toda la plantación Este anillado se realizó a mediados de noviembre Octubre a noviembre Esta es floración de diciembre En el árbol anterior tenemos una floración Este promedio de enero a inicio de febrero Y aquí tenemos como resultado Que en base al anillado Alcanzamos a adelantar la floración Para obtener frutos A mayor corto plazo O a tiempo más rápido Que en una planta sin anillado En una planta sin anillado Se prolonga más la floración Por ende la fructificación es más longeva Tarda más en En llegar a cuajarse el fruto Y estos son los resultados que se obtienen De un anillado Lograr esta floración Es de precio En comparación a esta otra floración Que apenas está comenzando Por eso Una de las grandes ventajas del anillado Es que se puede lograr Adelantar la floración O lograr la floración en la fecha En que comercialmente Sea más conveniente Es muy importante Realizarlo Precisamente en la época De unos 15 O dos meses Antes de su entrada de floración Normal de la plantación Y el valor Que incrementa sacar frutos A través del anillado Se pueden inducir floraciones En época Que no haya floración En el resto de las plantaciones Para que haya un valor Este comercial Más alto De la producción Es muy fundamental Realizar este tipo De práctica Porque Se obtienen Demasiados resultados beneficiosos Para el aguacatello Bueno Muchas gracias Yo Angel Por tu contribución A compartir Tus enseñanzas Tus aprendizajes Con otros agricultores Muchas gracias Yo Angel Así concluye Otro video más Del canal De agrotecnologiatropical.com En esta oportunidad Viendo los adelantos Y los avances Que obtuvieron nuestros clientes Del programa De asistencia técnica Por internet De agrotecnología tropical En este caso Logrando una abundante Floración En el cultivo Del aguacate Los invitamos A seguir viendo Otro video más De nuestro canal Muchas gracias